Tengo un plan, quiero agarrar tu ladrillo para comprarme un pico va Ladrillo, te va a reparecer No, ¿va a reparecer otra vez? A ver, a ver, pico, 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 eso, 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 eso No me tires, no me tires, no me tires, no me tires Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy vamos a jugar Bedwars, así que ¡pum! Ya estamos en la primera partida de Bedwars, estamos en el mapa De hecho estamos metiendo mapas más, o sea, estamos metiendo más y más nuevos mapas En la actualización anterior nada más teníamos como, no sé cuántos mapas Pero ya metieron como unos 7 más, o sea, sin mentirles fue como una locura O sea, de repente yo estaba en directo y ¡what! Hay más mapas y más mapas y más mapas Y bueno chicos, este video se supone, y se me había olvidado Que ¡pum! Espérate, 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 espérate Era un video de Mousecam, así que nada chicos, esto es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Voy a cubrir mi cámara nomás por si acaso Y bueno chicos, los invito a jugar esta modalidad que es Bedwars, pero tipo Rush O sea, neta, 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 neta Estoy súper, me gusta muchísimo más esta modalidad que Skywars normal, se los juro Es que, no sé, me gusta, me gusta Y está chido, esto es como para confundir a los demás Porque si pican aquí, aquí no va a estar la cama, va a estar en el medio Entonces, bueno, voy a hacer esto así Ahí para que piense que tengo sube cubierta la cama Casi me caigo, casi me caigo Mira amigo, 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 amigo Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Hola Hola No, no, no No, no, no Uy, que te rompo Uy, que te rompo Uy, que te rompo Uy Uy, que te rompo Déjame pasar No, 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 campeón A ver, a ver, a ver, a ver Tú, ¿cómo te llamas? Sig, Sig, por favor Me dejas entrar a tu cama Gracias Hola Ay, qué A ver, ¿qué haces? A ver, ¿qué haces? A ver ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer de la vida? Es el rojo El rojo solamente está yendo para el iron ¿Y por qué te tomas foto? O sea Amigo Yo me llamo guión bajo No soy cubo Yo me llamo guión bajo ¿Cómo es que supiste? Gracias ¿Pero por qué? O sea No entiendo nada Ala, casi lo mandó hasta allá Si ya se puede Ya se puede Oye, ¿qué pido con el vato de acá? ¿Se salió? El naranja se salió de la partida O ni siquiera inició la partida No sé Bueno, el punto es que Como estoy con barranic Ala, madre Oye, amigo Te moriste A ver, ¿cómo te llamas, crack? Gamer Pro No No, no, no No te creas, no te creas, no te creas Era broma Era un experimento social, amigo Amigo, amigo Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo No ¿Y si hago esto? Ay Ahí Ahí está Ahí está A ver, vente 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me da risa tu skin Es como que Te acabas de despertar Y se te olvidaron ponerte los pantalones Mira Mira Uy, que te rompo la cama Uy Uy, uy Mira, mira Uy, uy, uy ¿Qué le pasa a tu cama? ¿Qué le pasa a tu cama, amigo? Amigo, amigo Tu cama Tu cama, tu cama, tu cama, tu cama Se está descubriendo Se está No, que no la tapes A ver No la tapes tu cama Por favor Déjame destaparla Déjame destaparla por aquí ¿A dónde vas? No Bueno Bueno Y si dejamos que me rompa la cama No, es que no va a alcanzar No, se alcanza Se alcanza Se alcanza Cama destruida Era broma Era broma Era broma Era broma A ver, ¿te bajas de ahí o qué? Bájese 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 No, amigo No A ver No, ya Ya estás exagerando Ya estás exagerando Por favor Ya Y bueno, chicos Ahora sí que vamos con otra partida Así que ¡Pum! Ya estamos en la siguiente partida, chicos Estamos en el mapa de Acuario Pero en esta ocasión Estamos en Teams de 2 Me tocó contra el Juan El Juan E-Gamer Versus E-Gamer Pro y Six Así que No, amigos Van a morir O sea Pobres vatos Los del equipo Sian Porque van a morir De rúcula Que por cierto Estaría chido A ver Quiero que vean Cómo hago hitter click Así que voy a poner la cámara Aquí Y esto Lo voy a poner así Para que lo vean más chido Así Así Déjame Me dejas hacer puente No, ya mataron a mi compañero Por hacer la babosada de andar No tengo los bloques En donde debería tenerlos No tengo los bloques En donde debería tenerlos ¿El vato se suicidó? El que corrió para el otro lado Sí se suicidó Hola, amigo Eh, tú eres el de ahorita A ver, a ver Déjame, déjame Déjame hacer puente por acá Déjame hacer puente por aquí Amo, 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 amo Por aquí Amo, 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 amo Puente por abajo ¡Ah! ¡Uh! ¡Me empujó! ¡No! Me había empujado Y yo me caigo como tonto Ok, compramos esto, esto, esto No Ay, baboso Bueno ¿Sabes qué? Voy a Ahora, voy a utilizar estos Pero Mira, ya tenemos bloques con estos No, no me vengan haciendo puente por arriba, campeones Eso es de nenas Hacer un puente por arriba es de nenas Lo de machos Alfa Pelo en pecho Vienen Puente por abajo Le rompo la cama A ver, amigo Tengo seis bloques Un bloque Este bloque no sirve, ¿verdad? No Ay ¡Ay! ¡Sí llegué! ¡Uy! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? No subas, no subas, no subas, no subas No subas, no subas ¡Campeón! ¡GG! ¡Eso! ¡GG, compañero! ¡Ay, espérate, me caí! ¡GG! ¿Cómo te llamas tú? ¿Mi compañero? El Juan No, es que el Juan es una máquina Como todavía no llego a los diez minutos Pues ¡Pum! ¡Pum! Ya estamos en la siguiente partida, chicos Estamos en el mapa de Trun Pero en Bedwars O sea, es que esto es épico, amigos Es épico El mapa de Trun Que tanto les gusta a muchos de ustedes Se volvió un mapa de Bedwars O sea, está de rúcula, de rutubis De ruta, de nazi, de nazcar De, de, de Eh, mira No voy a ni siquiera comprar pico No voy a comprar nada de eso Porque directamente con la mano Con... A ver, espérate Esto, esto, esto no sirve para nada Directamente con el puño Vas a ver lo que... No, te... No, no... Este vato ya cubrió el huevo Que diga el huevo, la cama Que siempre me confundo Cuando estoy en Bedwars digo que el huevo Y cuando estoy en Bedwars digo que la cama O sea, es que soy tonto Hola, amigo ¡Hola, amigo! No, mira Tengo un plan Quiero agarrar tu ladrillo Para comprarme un pico, ¿va? Ladrillo Te va a reparecer ¡No! Va a reparecer otra vez A ver, a ver Pico, 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 pico Eso, 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 eso No me tires, no me tires, no me tires, no me tires ¡Uh! ¡Edwin! Te hice el lío de Montepío, bro Te hice el lío de Montepío ¡Hasta luego, Edwin! ¡G! ¡X! Y yo creo que no está de más recordarles Que si son nuevos por aquí, chicos Los invito a suscribirse a mi canal Ya que Ya son ocasiones Y Va a haber videos muchísimo Más seguido que antes Anteriormente tenía muchas Cosas de la escuela O sea, muchas tareas Muchas cosas así Pero pues ya estoy de vacaciones, bro Así que vamos a hacer Una cantidad de videos Y directos Que te va a saquear Todo loco También les recomiendo Que si les gusta Free Fire Tengo un canal de Free Fire Que todavía no subo ningún video Por eso mismo Porque estaba en la escuela Pero como ya viene en vacaciones A partir de lunes Subo video A partir de lunes Subo video Para que A ver, voy a comprar esto Pues para ya tener contenido De ese canal Porque lo tenía apagado un ratillo Pero ¡Uy! Era para tener un canal De Free Fire Porque Tengo ganas O sea, neta He estado en directos Jugando con Free Fire Y es como que Dough, amigo I like this This game O sea, la neta La neta Si me está gustando el juego O sea Al principio fue así Como que no le entendía Es que hay muchas cosas O sea Hay muchas cosas que aprender Bueno, ya Les voy a dejar de hablar de Free Fire Porque muchos de ustedes Anden están ¿Cómo? No me porto un cacahuate Free Fire Va a tirar estos dos lingotes De aquí Hola, bro Se cayó Ok Mira, 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 mira Adiós ¡Hola! Adiós ¡Uy! 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 Y lo rompo Hola, amigo Adiós Hola, bro No vas a venir a por mí, ¿verdad? No vas a venir a por mí, campeón No vas a... ¡Hala! Madre, me dio un hit Aprovecha el bug 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 La, 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 la Tiene bloques Sí tiene bloques Ok Mira, me hizo el caminito derechito Para romperle la canta No, amigo No, amigo No, no Pero alguno de ustedes dos se va a morir Mira, el, 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 el Popper Craft de acá Nada más le faltó un hit O sea Con un hit se va A su casa Así que Hasta luego ¿Ah, no se murió? Bueno, le hacen falta Cinco hits Ya le di uno Le hace falta cuatro Uno Dos En mi cama En mi cama En mi cama Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo No, ya me cargó el payaso, bro Ya me cargó el payaso duro Ya me cargó el payaso duro Ok Tú vas por mi cama Yo voy por tu cama Así de una, ¿sabes? Así de una Si tú vas por la mía Yo voy por la tuya A ver, tú eres rojo, ¿verdad? Entonces tú serás el de acá Y se va a suicidar el, el campeón, ¿verdad? Se va a suicidar el campeón Se va a suicidar el campeón Se va a suicidar en tres En dos No, no se suicida ¿Saben por qué? Porque tiene buena armadura Y el vato no va a querer perder esa armadura Para pelear la última partida Mira, este vato sí hizo una buena estructura Para, para no poder llegar a su isla Pero Pero Soy tan bueno jugando Bedwars Que no me vas a tirar de esa manera Que, que, que si hubiera ido a lo loco Si me hubiera caído Ok Eh, estrategia astronautil Porque seguramente este vato va a subir más que el cielo, ¿saben? Ok, ok El vato, el vato, el vato Se va para la isla Sian No sé, se va a comprar algo Espero que no te compres el arco Por favor, campeón Creo que Creo que el oro está desactivado Creo que lo desactivé Ok, el vato Como tiene espada Va a querer ¿Tienes espada? A ver, creo que tiene espada Espérate Déjame nada más asesorarme que tienes espada Sí, tienes espada GG Que buena partida GG Hasta luego Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Si eres nuevo Suscríbete Y deja un like Y deja un emoticón De un perrito Si llegaste hasta este punto Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil